Mi gente bonita, hermosa, chula, preciosísima, ¿cómo están el día de hoy? El día de hoy me encuentro con una chava súper apasionada por lo que hace, una mujer, la cual es mío mucho y acabo de conocer hace poco, ella es Ana Vizcarra, y hoy les vamos a platicar un tema acerca de la autoestima y de cómo traer más seguridad en uno mismo. ¡Anita! ¡Gracias! Esa presentación, ¿qué no? ¿Qué no faltó? Muchísimas gracias por estar aquí, pues, por darme el espacio, la oportunidad, una, de compartir, sobre todo porque es lo que satisface al final de cuentas el alma, y dos, por conocer, porque realmente es importante siempre saber a las personas con las que llegamos, con esos mensajes, las personas que llegan a nosotros para darnos como ese empujón también, de atrevernos a hacer las cosas, y bueno, pues, Isa, tú eres parte de este nuevo mood en mí, y muchísimas gracias, pues, por estar aquí. Siento que tenemos como esa misma vibra. ¡Sí! Aparte estás muy loca, amiga, estás muy loca. ¡Ah! Estábamos, porque mira, no nos conocíamos, pero ya conectábamos, ya conectábamos, sabes que había algo. Es que sí, tú sabes cuando conoces a alguien, como yo te lo había dicho por redes sociales, que cuando tú ves a alguien o cuando tú conoces a alguien, sientes esa energía. Eso es a ti que te ha pasado, yo siento esa energía. A mí me ha pasado que no conoces, pero se siente como a distancia, ¿sabes? O sea, no sé, está bien extraño. Hay cosas que te identificas con esa persona, o no sé, ya sé. La gente ha de tirar, yo siempre digo, ay, Ana, te van a decir que estás bien loca, pero cuando realmente yo sé que me pasa, por ejemplo, tú fuiste una de esas personas en las que, es bien difícil, por ejemplo, entre mujeres coincidir como con esta parte, pero que, oye, qué cool que estés haciendo esto, ah, súper bien, y luego después de reversa, este, oye, Ana, qué bueno que estés bien, ah, qué padre estuve esto, y esas son cosas que dices, bueno, ahí como estamos vibrando en la misma sintonía, esa es la energía que se está emitiendo, y es lo que, al final de cuentas, cuando estamos como emitiendo esa misma vibración, pues conectas, conectas con el tipo de personas, este, pues que rodean, ¿no? Y siento que Dios pone a las personas para algo, siempre. Exacto. Entonces aquí estoy yo para ayudarte. Así que agárrense, ya. Agárrense, ya, esto se va a poner bueno, este episodio va a estar muy bueno, estoy muy emocionada porque Ana tiene una agencia de modelaje, es una agencia de modelaje, ¿correcto? Así es, mira, la verdad, una parte de lo que es el modelaje, a mi punto de vista, no es un modelaje como todos tienen pensado que es un modelaje. Ajá, como es el reglamento. Una de las filosofías con las que nosotros trabajamos en Models, en el Models es, creamos modelos de vida, modelos que sean aspiracionales para otras personas. ¿Qué quiere decir con esto? Que el model rompe todos los paradigmas, todos los tabús, todos los miedos. Exactamente, de una estatura, de un cuerpo perfecto, de tienes que tener, sí es importante, pero cuando se trata de amor propio, ok, voy a cuidarme, o quiero adelgazar, pero quiero adelgazar porque yo, Ana, quiero, me quiero sentir mejor, porque ya sé que me pasé, porque me la pasé comiendo tanto murero, porque sé que no corro, no lo hago por salud. Cuando ya es el amor propio, cuando tú ya quieres verte o sentirte mejor, ahí es donde el Models entra para activar esas cosas que sabes que tienes que hacer, pero tienes, este... Como dificultades para... Exactamente, para realizarlas. Conocerte a ti mismo es otra de las funciones que realizamos. La importancia de conocernos a nosotros mismos es la que nos va a llevar a donde nosotros queramos, a ver, escucharnos sobre todo, sabes que yo quiero hacer esto, me gustaría hacer esto, pero no me atrevo, tengo miedo, tengo esta inseguridad, tengo este desafío y el Models te abre un panorama más real de quién eres y cómo poder enfrentar ese tipo de situaciones que se nos presentan, no solamente en el área del modelaje, sino en tu día a día. En relaciones, de familia, de pareja, de... De pareja, sobre todo de pareja, sí, en tu familia, en personales, exactamente. Y yo veo mucho en ti que tú tienes una autoestima muy alta. Yo sé que hay una parte de ti que no está, o sea, no voy a decir que tienes 100% de autoestima, obviamente como todos los días no siempre es de color de rosa, pero sí siento que en cambio como otras personas tienes una autoestima muy alta. ¿Cómo la haces tú para mantenerse estilo de vida, ese ánimo, esa energía? ¿Sabes qué pasa, Isa? No es fácil, como tú lo dijiste, estar bien todo el tiempo. Es algo que tienes que estar trabajando constantemente. A muchos les ayuda pues yoga, a otros hacer ejercicio. A mí la verdad es que yo no entendía sobre todo esto, pero empecé a buscar la paz y la tranquilidad, primero en mi persona y después en mi entorno. El autoestima lo vas trabajando día con día, pero mucho tiene que ver con que tú realmente decidas hacer un cambio. Limpiarte, purgarte de gente que no está aportando absolutamente nada en tu vida, que nos cuesta a veces muchísimo renunciar a relaciones, a personas, amistades, familia. Que quizá te están jalando y te están impidiendo ser la persona que vas a llegar a ser. Exactamente. Le tememos mucho al dejar ir, yo me pongo en esa posición. Y mira, me pone la piel chingista. Sí, es real, lo sé. Tienes tanto miedo de estar contigo mismo, de estar solo, de escuchar tus pensamientos y te empiezas a encerrar y te empiezas a estancar con esas relaciones, con esas personas, con esas inseguridades que tú tienes, en vez de sacar eso que llevas dentro, ese superpoder, como siempre les digo yo, para llegar a encontrar y construir tu propósito. Claro. Y creo que, ¿tú qué fijas de las redes sociales? ¿Tú crees que las redes sociales hayan influido mucho en esto de la autoestima y de la seguridad? Es que sabes qué pasa, que como ahorita ya tenemos al alcance tantas vidas, ya nos dejamos de conectar con la propia. Estamos tan al pendiente, qué es lo que está haciendo fulanita, qué es lo que está haciendo Panchito y qué es lo que está haciendo, pues no sé, Luisito, que llega el punto en el que, ok, sí, pero ¿y tú? Entonces ya es bien fácil compararte. Mira, para empezar tenemos que entender que estamos en vidas distintas, que estamos en carreras diferentes, que tu carrera, Isa, no es la misma que la de Ana, que tú tienes tus propios méritos y valen, y valen, pues un friego, como, exactamente, porque eres única, porque yo nunca voy a estar en tus zapatos y porque yo nunca voy a saber lo que te han costado las cosas. Como tú tampoco vas a entender el cómo me levanté de cuando me caí esa vez, que pensé que ya no iba a poder y después le di, le di, le di, pedale un poquito más y mira ahora las cosas han mejorado muchísimo. Entonces creo que tenemos que entender que la vida de la otra persona no es mi vida, que tengo que aprender a concentrarme en lo que yo quiero, en lo que yo estoy buscando, para dejar de estar, pues ahora sí que anhelando cosas que no van conmigo mismo, que me desconectan de mí, que me quitan, pues ahora sí, mi paz, mi tranquilidad, dejo de escucharme, hay bloggers tan bonitas, con la vida perfecta, y pongo las comillas porque de verdad nada es perfecto, pero no sabemos qué hay adentro, no sabes qué pasa realmente en su vida, si sufre de alguna ansiedad, si sufre de algunas inseguridades, si en su casa la maltratan, si la violaron de chiquita, o sea, no sabes, no sabes, entonces, y tampoco va a estar ella diciéndote las peores cosas que pasa por su vida, porque pues eso se alimenta a un morbo. Entonces, cada quien debe de ser feliz con lo que tiene y con lo que ve en su alrededor, valorar y agradecer las cosas que tenemos y lo que nos ha costado aplaudirnos realmente nuestros méritos para poder crecer. Creo que eso nos hace falta mucho en esta sociedad y en la actualidad también. Creo que no estamos construyendo nuestra vida, no estamos siguiendo nuestros sueños, igual por los inseguridades y los riesgos, y es una parte muy importante de la autoestima, es crear tu propio destino, dejar de querer ser como alguien más cuando puedes ser tú misma, que es la belleza de eso. Exacto. Hay una frase que vi en redes sociales que me gustó mucho que decía, viendo las instastories de tus amigos no te va a llevar a ser lo que quieres ser. Y es justamente lo que me estás diciendo. Es un punto muy padre y es muy importante. Otro punto que yo quería mencionar en esto era las opiniones de los demás. De chiquitos nos alimentaron de que tienes que graduarte, tener trabajo, tienes que casarte, tener hijos. Tienes que tener hijos. A los 27. ¡Uh! ¡27! Ya, ya, ya. Ya me pasó. Ya me dejó el tren. Lo siento. Pero la grúa que vino ahorita... ¡Ah! Es otra historia. Oye, no, pero sí creo que las opiniones... Cuando dejas que las opiniones de los demás influyan en tu vida, eres tuyo. Sí. Tienes toda la razón. Fíjate que muchos de esos comentarios suelen a veces, o al menos en mi caso lo entendí, no eran de personas que no debieran. Al contrario, eran de personas que realmente sé que me aman. Mi familia, por ejemplo, mi papá. Oye, este... ¿Pero por qué no te metes a trabajar en una empresa? Este, mira, vas a tener un sueldo fijo, vas a tener, este, seguro. No estoy descartando que sean cosas, este, que no quieran. No, sí lo quiero. Pero yo siempre he dicho, si los sueños fueran fáciles, cualquier idiota los haría. En verdad. Y déjame te digo algo que lo aprendí de la amiga también. Me dijo que cuando tus papás te empiezan a decir, te empiezan a reñar o empiezan a decirte, no, deberías de conseguirte mejor tu trabajo y así, etc. Te lo dicen no por mala onda, no por robarte tus sueños, sino porque se preocupan por ti, porque tienen miedo de que pases por lo que ellos ya pasaron. Exacto. O sea, no no hacen el mala onda, en verdad. Yo fui una de esas personas que yo quería estudiar comunicación. Y mira lo que estoy diciendo. Que estudiaste en Mercado Técnico. Ok. Entonces, pero yo quería venir, no, ir a Monterrey a estudiar comunicación. Y mis papás me dijo, no, porque es una carrera que cualquiera puede estudiar y que mejor negocios. Y bueno, ellos saben por qué hice unas cosas, por qué no me dejaron venir en Monterrey o por qué yo decidí, pues, tomar esa decisión de, bueno, voy a estudiar Mercado Técnico, me resultó mejor porque tengo pues negocios en línea que gracias a Mercado me sirvió. Ahorita ya lo complementas. Exactamente. Y la comunicación las estoy diciendo como hobby. Entonces, no, no, es que tus padres estén limitando. Y cuando uno es bueno, es bueno. Exactamente. Así es. Y tú que has visto aquí de las personas que vienen en Monterrey, o sea, son personas increíbles, pero cómo, qué padre es ver la transformación de cuando llegan a cuando se van en el proceso. Híjole, me está tomando en el punto. Uy, claro, sí. La verdad, una vez lo dije en un video que subí, es este, esto que vivo en el Models es completamente el placer de vivir. Nunca en todo este tiempo, que tengo ya siete años, jamás había conocido realmente el placer de vivir hasta el momento en el que ves este tipo de cambios. Ahí entiendes que no se trata de vivir para alguien, que no se trata de vivir para comprarte una casa, ni para comprarte un coche, ni para nada. Sino se trata para servir completamente al prójimo. Tenemos áreas en el Models, a partir de los cuatro años de edad, empezamos a trabajar con los chiquitos, este, que empiezan a forjar su carácter y empiezan a decir que esto sí me gusta, esto no me gusta, soy así. Ya empiezas a ver de, incluso definiciones de, híjole, bueno, este niño se ve que está inclinado más hacia, no sé, tiene un cierto grado, por ejemplo, de autismo. Este niño le gustan este tipo de cosas, su mamá no lo está entendiendo, pero ya vas viendo desde chicos este carácter que lo van desenvolviendo y lo van, este, ahora sí que forjando completamente bajo sus decisiones. Y esto es mediante el trabajo de la seguridad y el autoestima que lo vemos en los cursos. Y sin decirte sobre los chavos, estos cambios se vuelven evidentes. Ahí sí es donde yo, en verdad, mis mejores batallas las he peleado de rodillas y en mi cama, te lo prometo. Esto es algo que siempre trato de decirles a los chavos, siempre con humildad vas a llegar a hacer lo que tú quieras hacer en cualquier lugar. No solamente en el área del modelaje, porque ahorita los estereotipos pues son otros, es entre más, este, pues egocéntrico seas, va a pegar más. Puedes ver en varios influencers que hasta su tono de voz cambia, este, su actitud es prepotente. Bueno, yo siempre es lo contrario, lo contrario, es el tipo de persona que quisieras ver en otra persona, exactamente. Si a ti te gustaría o te hubiera gustado que alguien te impulsara, te ayudara para poder concretar tus sueños, es el tipo de persona entonces que la gente está buscando y eso es lo que te vuelve a aspiracional para otra persona. Este, aparte de todo esto, decide realmente qué es lo que quieres para ti. Encuentra tu propósito. Encuentra tu propósito. Sí, creo que también esto es parte de lo de la tuestima y cómo tener más seguridad, porque, o sea, si vives sin un propósito, sin alguna meta, si vives sin mi meta, sin tu propósito, la vida no tiene sentido y a mí me pasó. Me perdí, literal, o sea, no sabía dónde estaba, no sabía quién era. Me perdí, pero era para encontrarme con lo que verdaderamente quería. Ahorita te voy a preguntar algo y quiero que les platiques a todos. Este, pero sí, cuando tienes algo en tu mente que te roba el sueño, que te despiertas pensando en esa cosa, que ya ni siquiera piensas en tu ex novio, o sea, cuando ya tienes ese propósito ahí, esa meta, tu vida tiene un sentido caroncísimo, en verdad. Tienes mucha razón y sé perfectamente que conectamos en esta parte porque solamente una persona que haya pasado por esa parte del proceso, porque ese proceso es muy largo, no dura ni un mes, ni un día, ni una semana, puede durar años. Hay gente que se muere sin saber cuál era su propósito. La cuestión aquí es preguntarte qué quiero. Realmente estoy feliz con lo que estoy haciendo, estoy feliz en el trabajo que tengo y no solamente es, bueno, no, no soy feliz, renuncio, no. Tienes que llevar a una serie de cosas que, como tú lo dices, te robó el sueño, ok, ¿por qué te robó el sueño? ¿Cómo te sientes, Isa? Ya te preguntaste, hice mil veces que nos vamos preguntando cosa tras cosa tras cosa pero esas preguntas que, lejos de confundirnos, nos dan la pauta para poder seguirnos preguntando y llegar a un autoconocimiento que nos haga engrandecer completamente, ¿sabes? Es algo que creo que todas las personas pasamos, no solamente chavas ya de nuestra edad, sino esto puede aparecer, no sé, desde, ¿qué voy a estudiar? Exactamente. ¿Qué quiero? ¿Qué voy a hacer? No, pues yo quiero comunicación, pero mis papás me dicen que negocios. Ok, pues comunicación, eso sí es lo que quiero, ok, me faltará un poco más porque estamos de acuerdo que los sueños cuestan y ese tipo de decisiones son de valientes. Yo digo, siempre he dicho, los tiempos son perfectos. Son perfectos. Son perfectos. Es mejor arriesgarse como tú. Qué valiente irte a Oaxaca solita. Cuéntame cómo estuvo eso que te fuiste sola, no, o sea, la gente, yo me fui de viaje hace poco a Tulum y la gente preguntándome porque yo no sabía. ¿Con quién te fuiste? Ajá, todos. ¿Con quién te fuiste? ¿Con quién te fuiste yo? No, pues con tal y tal y tal, ¿no? Pero nunca publiqué en redes, ¿verdad? Pero tú realmente te fuiste sola. ¿Qué rollo? ¿Cómo lo hiciste? No sé, o sea, muchos no nos atrevemos y siento que es algo padre. Descubres muchas cosas. Bueno, yo estaba en una fase en la que ya me levantaba y ya sabía lo que tenía que hacer. Realmente levanté, pues entras en una rutina, ve al trabajo, qué pendientes y toda esta onda, pero era un entregar de energía que me sentía completamente descargada, ¿sabes? O sea, seguía dando, 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 pero me sentía yo, Ana, como que no recibía. Estaba estancada, como completamente descargada, como cuando conectas tu celular y no funciona, o sea, y no cargó lo suficiente y ya sabes que en cualquier minuto, off. Exacto. Bueno, me sentía esa forma. ¿Te sentías de esa forma? Me sentía de esta forma y un día, un martes, dije no, es que necesito, necesito una iniciativa, Ana, por favor, necesitas hacer algo, algo ya con esto, porque si no, te vas a quedar aquí. Y algo, no era el hecho de quedarme aquí, sino el hecho de no estar haciendo nada para salir de ahí, ¿sabes? Como de esta zona que me tenía apagada, sin energía, sin recarga. Y dije, este no ya, suficiente. Me puse a buscar vuelos y Oaxaca siempre me había llamado. Oye, de hecho habíamos tenido una conversación acerca de esto, te había dicho que yo también quería ir a Oaxaca. Sí. Yo veía tus insta-stories y era como que, ay, yo quiero estar ahí. Sí. Pero y luego, a ver, tú me platicaste algo que descubriste en Oaxaca y les quiero platicar acerca de esto porque se me hace algo muy interesante y lo mencionaste al principio del podcast, que es ayudar a los niños, o desde temprana edad a los niños, a fortalecer sus inseguridades, a mejorarlas. ¿Cómo podrías decir eso? Sí, este, a, pues ahora sí que fortalecer nuestras inseguridades. Convertirlas en seguridades. Exactamente. Bueno, lo principal sí es ubicarla y después, este, ya de ubicarnos, empezar a trabajar como ahora sí lo que es esta inseguridad y poder empezar a transformarlo de una forma positiva. Dentro de esto, dentro de este viaje en Oaxaca, me ayudó muchísimo, 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 este, no quedarme dormida en el colectivo, apreciar la naturaleza y ver la mil de distancia que tenían que recorrer las personas que estaban buscando una superación. Eso me hizo reflexionar, no tienes idea de cuándo. Yo, yo pensaba, Ana, ya viste, trae sus uniformes, la niña, este, va con su mamá, puede ser, subiéndose un colectivo a las seis de la mañana para llegar por toda la sierra, para recorrer parte de la sierra y ese es su día a día, este, pues sí. Y, y, bien podría decirle a mamá, ay, no, qué flojera llevarla, son casi una hora de trayecto, este, y pues mejor aquí en casa lo que yo le pueda enseñar, pero no, eran esas ganas, las ganas, eran esas ganas de párate en la carretera, ojalá no te toque algún borracho y ojalá no te toque, este, pues algún, no sé, animales, cosas, es una sierra, ¿sabes? No hay nada, no hay, no había ni internet, ocho horas internet, imagínate cómo vas, este, subiendo y bajando gente y este, y toda esta onda y dije, no, pues, eso me impresionó mucho, eso, eso fue como, ya viste el esfuerzo, Ana, que están haciendo, yo hablo conmigo mismo siempre, entonces, no, no te preocupes, ya viste, ya viste el esfuerzo que están haciendo por tratar de superarse, aprender, este, ver como este, este tema de la educación, que en verdad tú veías las escuelas a lo lejos y las escuelas, pues era una casita, casita, un cuartito, exactamente, y es ahí donde te das cuenta, y agradeces por todo lo que tienes, exactamente, exactamente, son esas situaciones las que te hacen crecer, uno piensa que ya tenemos, o nacemos con el derecho de, de, pues, de la educación, ¿no? Que ya sabe, o sea, que ya, que ya nos corresponde a nosotros ir a la escuela, este, prepararnos, ser profesionistas, y que ya teníamos la vida, al menos, pues no comprada, pero sí solucionada, al menos en esa parte, pero no te das cuenta que hay muchísimas personas que no está a su alcance eso, y, y que hacen todo lo posible por tratar de sacar la mejor versión de ellos mismos, a mí eso me, me mató, me impresionó, y me vine con la idea de, bueno, pues, si no voy a poder, este, llevar algo adicional allá por cuestión de tiempo, o por cuestión, este, ya de más, de, de ayuda de más gente, bueno, voy a hacer lo que esté a nuestro alcance para que podamos llegar, este, o podamos empezar a cambiar esta situación. Ahí es donde nace la campaña del Models, creamos, de modelos de vida, en el cual, este, ya ahora sí vamos a recaudar lo que son útiles escolares, 150 pesos en útiles escolares, y el Models te va a ofrecer a ti un taller de foto, el cual tú puedas aprender a conocer, desde tus perfiles, a conocer la proyección que estás teniendo ante las personas, a que puedas aprender a hablar en público, a que puedas, aprendas también a, a, a posar en fotografías, porque esto es un tema que a todas las chavas, a los chavos les encanta salir bien en sus fotos, pues es la expresión ante la sociedad, ahorita, pues, Instagram, Facebook, es, 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 es todo, entonces, mientras que tú sepas sacar esa mejor versión, este, ya, pero a una manera social, bueno, pues, estamos ayudando internamente, este, a que los niños empiecen a superarse, niños que necesitan de tu apoyo, y esto es un, te ayudo, me ayudas, ganar, ganar, por parte de cualquier lado que tú lo veas. Eso se me hace tan bonito, en verdad, o sea, empezar a fortalecer las inseguridades desde chiquitos, porque, pues, eso no nos lo enseñan en la escuela. Exactamente. Este, otra cosa que quería tocar, es que muchas personas hacen lo que los demás quieren que hagamos, y no lo que nosotros queremos hacer. Siento que es parte de, de cómo se nos matan, cómo matan las personas nuestros sueños. Ese es un tema que yo creo que lo vamos a aprender en el momento, nadie va a experimentar en cabeza ajena. Desgraciadamente, para poder crecer, tenemos que equivocarnos. Y digo desgraciadamente porque a nadie le gusta equivocarse, a nadie le gusta darse contra la pared y verte sangrando, porque en verdad, pues, hay de golpes a golpes, al menos me han tocado muy buenos. Entonces, este, pues, ya cuando te ves en ese, en esa área o en, en ese, en ese espacio en el que ya te diste topes y estuchin, hubiera escuchado mi voz interior, hubiera escuchado, este, el consejo que me dio mi mamá, o, o lo que yo en verdad sentía, o, no sé, creo que las cosas serían muy distintos. ¿Qué les puedo decir? Pues que, que se conozcan a sí mismos, que traten de escucharte, que no te precipites a tomar una decisión, que no estás listo, que no estés preparado, este, simple y sencillamente tienes que creer. Tienes que creer con todas tus fuerzas, porque si tú no crees en ti, nadie va a creer en ti. Si tú no crees en el potencial que realmente tienes, las cosas funcionarían muy distinto. Uno, cuando vas a una entrevista de trabajo y empiezas a platicar a la gente, muchas veces no le importa qué tanto hayas aprendido o en dónde hayas estudiado, si no sabes venderte, si no sabes hablar, si no sabes expresarte. Pues ahí viene la seguridad. Exactamente. La seguridad en ti mismo. Exactamente. Entonces tienes, tienes que aprender a escucharte, tienes, este, que aprender a, a callar a la mente y a escuchar en la voz interna que te dice por dónde es, porque estoy segura que te dice por dónde es, pero ahí va uno de cerca, es que me dijo fulanita que es por aquí. Que este es el otro y empieza. Este era un cortacamin, no existen los, o sea, no existen los, los, los cortacaminos, sí existen las asesorías, sí existen las coach, como tú, como yo, que les podemos dar, pues, algunos consejos. Los consejos de nuestra experiencia de vida. Pero hasta que las personas, y a mí me ha pasado un millón de veces, o sea, hasta que no pasas por eso, lo aprendes. Exactamente. O sea, si, si no pasas por eso, difícilmente lo vas a aprender. Exactamente. Y bueno, pues, aparte de los errores, se aprende bien, dicen, entonces, no hay, vale la pena arriesgarse, vale la pena equivocarse para entender realmente el propósito. Y si algo se va, es porque no era para nosotros. Exacto. Y total. Eso es algo, eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Si algo se va, o si algo no pasó, es porque no era para ti, simplemente. Exactamente. Otra de las cosas, cómo actuar, cómo atreverme a dar ese paso que no, por ejemplo, volviendo al tema de Oaxaca, cómo me atreví a dar ese paso. Yo sentía en el fondo de mí. Que tenías que que hacer algo para cambiar ese estado en mí. Entonces, ciertamente irme sola, mi papá, bueno, mi papá al menos, este, con el miedo en la mano, que estoy segura que no pudo dormir esa noche. Este, pues, te vas a ir sola, esto, el otro, pero hasta que no te calas a ti mismo, hasta que realmente no te pones en ese estado en, completamente de accionar, no te vas a dar cuenta de realmente el potencial que tú tienes para hacer las cosas, para poder cuidarte. Porque yo soy de las que en verdad, malamente, no me enorgullece, pero soy distraída. Cruzo la calle muchas veces y no me fijo al cruzar. Pero hasta que estás en una zona como ahí, te lo prometo que estás al puro tiro. Estás viendo y si esto y si me... Y más porque estás sola. Y volteas hacia atrás. Exactamente. Y te empiezas a cuidar y dices tú, Ana, desconozco completamente esta capacidad que tú tenías. Sí. Pues para cuidarte tan solo sola, ¿tabes? Para no hacerle caso a nadie. De repente, ¿y vienes sola, señorita? No, mi familia está en el hotel. Ay, sí. Digo, ya, ya empiezas a detectar ese tipo de cosas que solamente tú te salvarías. Exacto. Sí, que solamente tú... Es el, ¿cómo se dice? El poder de sobrevivencia. Exactamente. ¿Cómo se dice? De supervivencia. Supervivencia. Exacto. Creo que va por ahí y... Y aparte, esto te expande tu zona de confort. Sí. Porque nos da miedo cumplir esa meta, abrir ese negocio, buscar nuestro propósito, caer, porque estamos encerrados en nuestra burbujita de zona de confort, donde estamos cómodos con nuestra familia, con... Y no está mal, no está mal estar con tu familia, o sea, vivir con ellos, al contrario, qué bendición, como le dije la otra vez, pero sí tenemos que salir de nuestra zona de confort para poder agrandarla. Exacto. O romperla. Fíjate que tienes mucha razón en todo eso, porque ciertamente es que, por eso digo, los sueños cuestan, porque nos va a costar tal vez no ver a nuestros papás diariamente, va a costar trabajo, esfuerzo de más, estar editando, pasar tu tiempo en vez de salir con tus amigos, buscando ese sueño, ¿no? A todo lo que da y a toda costa. Y... Cierto, ciertamente te das cuenta que si ya pudiste una vez, si sacrificaste una vez una salida para unas copitas con tus amigas y te fue muy bien el resultado que hiciste en el video que grabaste y la gente le llegó como tú esperabas, como... Y la satisfacción, todo valió la pena. Todo valió la pena, todo valió la pena, ya lo hiciste una vez, lo vas a volver a hacer y lo vas a volver a hacer. Y sí, vas a sacrificar muchísimas cosas, vas a sacrificar relaciones, vas a sacrificar otra vez amistades, vas a tal vez que volver a empezar de cero, pero tienes que perder el miedo. Justamente yo me acabo de venir, yo vivía en Houston y les dije a mi sofá, ¿saben qué? Voy a perseguir un sueño en Monterrey, siempre he querido vivir allá y creo que puedo probar suerte allá, ¿por qué no? Prefiero hacerlo y fracasar que no intentarlo y quedarme con la duda de qué hubiera pasado. Entonces, me identifiqué con todo lo que dijiste, que eso soy yo probando suerte, yendo atrás de un sueño. ¡Ay, la buena chinita! Sí, no, es increíble y cómo Dios te conecta con las personas correctas. ¿Ves? Ya estamos aquí. ¡Sí! Eso está increíble. Ese punto es bien importante. Yo me di cuenta que, sea lo que sea, el tiempo que Dios quiera, pero no vas a estar sola. Yo iba sola a mi viaje, pero jamás estuve sola. Yo siempre me digo eso. Jamás estuve sola. Todo el tiempo, desde la noche que me sentí mal, porque me cayeron mal los camarones y que me la pasé vomitando toda la noche en el hostal. Desde ese día salí, toqué a las cuatro de la mañana a recepción, me sale la señora así como toda dormida y me dice, ¿qué pasó todo bien? Y yo, ¿sabes qué? Es que me siento súper mal. Tranquila. Te voy a dar esto yo. ¡Qué lindo! ¿Ves? La gente está ahí. Está acomodada en el punto exacto en donde tiene que estar. Nunca vas a estar sola si te caíste. Créeme que solamente tienes que recordar que nada es permanente, todo es temporal, que te tienes a ti misma. Primero que todo, primero que a nadie, te tienes a ti misma, que siempre vas a encontrar la forma de salir adelante. Y después va a llegar esa gente que son como ángeles, que yo me encontré muchísimo y me sigo encontrando. Mira, estoy enfrente de uno y te abren como esta perspectiva de la vida que dejamos de poner atención por estar en ese círculo, en esa burbuja de la que mencionabas antes. Exactamente. Ay, qué bonito, qué bonito es escuchar todo esto. La verdad es que, qué padre tener un espacio donde podemos hablar acerca de estos temas. Yo siempre digo de que lo que callamos los milenials, porque es cierto, o sea, la gente se calla mucho de estos temas por pena, por inseguridad. Sí, pero yo digo, ¿por qué? O sea, el que se queda callado muere. O sea, así, básicamente. Exactamente. Pero sí. Entonces, si están aquí en Monterrey y quieren mejorar sus inseguridades o dejarlas, les recomiendo demasiado venir aquí a los cursos. No sé, ¿qué días son tus cursos? Platícales. Vamos a promocionarlos aquí. Vamos a aprovechar. Claro que sí. Los cursos están enfocados en la seguridad y en la personalidad. Primero quiero que, pues, que entiendas cómo funciona esto. Lo primero, necesitamos conocernos a nosotros mismos. Y el model te enseña a esto exactamente, desde sacar y potencializar tu talento. Es decir, no porque no salga en pasarela, no sea buena en fotografías. Al contrario, si tú eres buena en foto, bueno, vamos a potencializar tus fotografías. No tienes que tener un cuerpo perfecto, no tienes que tener una estatura, no tienes que tener los ojos azules, ni ser europeo casi creo, ¿ok? No, al contrario. Nosotros trabajamos con talento orgánico. Una vez trabajando esto que es la seguridad y la personalidad, ahora sí los vamos impulsando para que dentro de la agencia funcionemos como casa de talentos y empezamos a promoverlos con nuestros clientes. Tanto para comerciales, sesiones, pasarelas, ahora sí, porque esto, esto somos, somos realmente, pues, talento completamente orgánico, con defectos, con, con virtudes. Que no somos perfectos. Exactamente. Y cuando empezamos por aceptar que no somos perfectos, eso nos vuelve aún más perfectos. ¿Por qué? Porque ya no se usa a la perfección, sabemos perfectamente que todos tenemos errores, sabemos que tenemos que trabajar muchísimas cosas, pero cuando tú decides trabajar este tipo de cosas, empieza a cambiar completamente tu universo. Vamos a iniciar un curso para todos los chavos que nos están escuchando, los cursos son mixtos, pueden ir también, está adaptado para señores, señoras, porque incluso... Ah, también, o sea, no nada más es para niños y jóvenes, es para todos los que quieran superarse. Esto es algo que todos tienen que tomar, es algo que debería de estar desde... Desde, en la escuela también, es lo que digo yo, porque así como dices tú, o sea, hay gente que se muere sin saber su propósito. Exacto. Imagínate antes a las mujeres que les decían, no, es que te tienes que casar con esta persona porque, pues, para que siga la herencia y para que siga esto y para que siga el otro. Pero me ha tocado ver casos así todavía. En serio. Me ha tocado ver casos así y una de mis preguntas siempre, ¿y tú qué quieres? Exacto. ¿Qué estás buscando? ¿Y cuáles son tus hobbies? ¿Qué te gusta hacer? ¿Cuál es tu aspiración en la vida? ¿Y no te saben qué contestar? No, pues, una, sí, no te digo que todos, este, me tocó esa, una chavita, nunca se me va a olvidar, de 13 años, pues, sus papás estaban muy bien económicamente y todavía entro como el tabú de que no, pues, lo que pasa es que, y es entre familia, dices tú, ¿cómo es posible que estas cosas en pleno siglo XXI sigan sucediendo? No puedo con esto. Y la chavita es que, ¿sabes? Yo veo cómo, cómo se trabaja aquí, este, yo quiero aprender a confiar en mí, yo quiero poder realmente escoger a la persona que yo quiero estar. ¿Cómo alguien va a llegar a decirte, esta es la persona con la que te vas a casar y punto? No, oye, es que no es cualquier decisión, es la persona con la que tú quieres compartir los momentos más tristes y más felices de tu vida. Es, 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 es una decisión tan importante porque si Dios quiere, es para siempre. Exacto. Es para siempre, al menos yo sí creo en él para siempre y, y me gusta porque como chava busco, busco eso, ¿no? El, el, una familia y, ok, no está mal tenerlo, no está mal aspirarlo, no está mal soñarlo, pero sí que te lo imponga alguien, ahí cambia completamente. Te quita tu libertad, te quita todo lo que eres para lo que viniste al mundo. Sí. Y eso que habías dicho de servir a los demás, cuando te das cuenta que dar es mejor que recibir. Que recibir. Híjole, no, 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 no. Sí. Bueno, pues ya, les decimos, este, vamos a iniciar un curso. Porque si no nos vamos a seguir y seguir. Vamos a iniciar un curso el 6 de julio, este, es un curso básico, van a llevar introducción a la personalidad, este es para conocerse a sí mismos, como les comentaba, llevas porte, postura, seguridad, todo este tipo de clases te ayudan muchísimo, tanto en la parte del modelaje, pero sobre todo en tu vida diaria, si tú tienes la, o estás en el proceso de, oye, sabes que ya voy a terminar de estudiar, ¿qué voy a hacer? Voy a entrar a trabajar y, y ahora sí, mi currículum, mis entrevistas de trabajo, bueno, el cómo te presentes va a cambiar completamente la perspectiva que va a tener, pues, tu futuro jefe, este, o si vas a poner un negocio, atreverte, porque, pues, todo es la imagen. Entonces, va de la mano completamente, te preparamos también con técnicas en pasarela, porque sé que muchas de las inquietudes es el medio del modelaje, y una vez que se trabaja la seguridad, en verdad es más sencillo incursionar en el medio del modelaje, porque la seguridad y la actitud lo es todo, siempre le digo a todos mis alumnos, un modelo sin seguridad no es modelo. Entonces, de nada te sirve tener los estándares europeos de moda, de modelaje, si, oye, en el pasarela eres uno, y en tu vida diaria eres otro. Hay modelos muy buenos, lo pueden buscar en internet, en donde son fregoncísimas en pasarela, pero por dentro, internas, es un caos. Están rotas emocionalmente, mentalmente, entonces. Y no tienen este esfuerzo de voluntad para poder hacer, muchos modelos les dicen, este, modelos, y estoy hablando modelos de moda. O que tienen trastornos también. Sí, alimenticios, nunca va a ser suficiente, y óperate, boobies, y óperate esto, y esto, y eso es cuando les enseñan a hacer modelos de moda. Por eso, esta es la diferencia en la que trabajamos completamente, bueno, nosotros creamos modelos de vida, ¿sí? Que tú seas aspiracional para la persona que te esté viendo y se hace el empuje que la otra persona necesita para poder creer en ella misma, porque sé que a través de tu ejemplo vas a poder mover no solamente una, sino masas de gente, y eso es lo que necesitamos. Eso es lo que necesita más esta sociedad y este mundo. Exacto. Híjole, no, hombre. Ah, qué emoción. Ana, neta, muchas gracias por compartir tu experiencia, tu, pues todo esto acerca de la seguridad, de la autoestima. Ya saben, pueden contactarla a ella en Instagram, en Instagram. O en Facebook. Este, en el de el Models, es elmodels-bajo, y mi Instagram personal es guionbajoanavizcarra, para mí un gustazo, pues estar. Ayudarlos. Exactamente. No, en verdad, aparte tiene un espíritu súper bonito, ustedes se van a dar cuenta en sus redes sociales, es una chava que transmite, vibra a través de una pantalla, y más en persona, entonces sí, vayan a seguirla, guionbajoanavizcarra, en Instagram, este, y pues bueno, cualquier cosa que estamos para servirles. Los quiero mucho, espero hayan disfrutado muchísimo de este episodio, y nos vemos en el siguiente, les mandamos un abrazo tan enorme como ustedes. Así es, muchísimas gracias por invitarme, Isa, de verdad, me la pasé increíble, espero poder seguir aportando un poquito más. Gracias por el espacio. Sí, si a la gente le encanta, va a haber más episodios contigo. Sí, oye, y sabes también, estaría súper cool después invitar a la gente para que se sume a esta, porque, bueno, imagínate, es tu experiencia, la mía, y más las cosas que se puedan aportar en conjunto, hasta hacemos una fogatita aquí. Oye, estaría padrísimo. Sí. Y vamos planificando eso. Sí. ¿Ok? Muchas gracias. No, de nada, a ti, en verdad, gracias por tu tiempo. Nos vemos a la próxima, los queremos. Chao. Chao. Bendiciones, Dios con ustedes. Amén.